Equally valuable Sublime gracia Bienvenidos a Canciones del Ayer con Ecos de Eternidad ¿Sabes con cuál canción debutó Whitney Houston? Su primera canción fue el himno Guíame o Gran Jehová Ella tenía 11 años y asistía con su familia a una iglesia en Nehuac, Estados Unidos Guíame o Gran Jehová fue escrito en galés por William Williams y publicado en 1745 Williams fue conocido como el dulce cantor de Gales El doctor Albert Lewis dijo lo que Paul Gerhardt ha sido para Alemania e Isaac Watts ha sido para Gran Bretaña Esto y mucho más ha sido William Williams para el pequeño Principado de Gales Su primera estrofa dice Guíame o Gran Jehová en este peregrinar Débil soy pero en ti hay fortaleza Con tu brazo me sostendrás Pan del cielo, pan del cielo Sáciame de tu bondad El himno ilustra los 40 años de Israel en el desierto por causa de su pecado Siendo alimentados en su peregrinar con pan del cielo y agua de la roca Ambos símbolos de Jesús A los 20 años William Williams en el camino de regreso del colegio de medicina Tuvo un encuentro con Cristo Al pasar por el poblado de Talgard en Breconshire Vio al joven Howard Harris predicando a un grupo de personas Se detuvo a escucharle y ese mensaje le trajo convicción de pecado Y arrepentido se entregó completamente a Cristo En poco tiempo William Williams se convirtió en un poderoso predicador de las buenas nuevas de salvación Él llegó a viajar cientos de miles de millas a través de todo el país a caballo y a pie Además de sus poderosos mensajes Fue un prolífico escritor de himnos en galés Él escribió unos 860 himnos Su composición Guíame o Gran Jehová Es el himno de Gales en las competencias deportivas Su última estrofa compara Canaán con el cielo Del Jordán al mirar la ribera No habrá duda ni temor Al sepulcro como al infierno Jesucristo los derrotó Aleluya, aleluya Cantaré siempre al Señor En la tumba de Williams dice William Williams, un pecador salvado Espera aquí la venida de la estrella de la mañana ¿Sabes a lo que se refiere con la estrella de la mañana? Ni más ni menos que a Jesucristo Querido amigo, ¿cuán lejos o cerca estamos de este Jordán llamado muerte? En realidad no lo sabemos Hoy en este desierto Jesús sigue diciendo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Él está aquí Está cerca Iremos a Jesús Canciones del ayer con ecos de eternidad Para consultas Envíanos tu mensaje al 343-455-3726 343-455-3726 ¡Suscríbete al 343-455-3726 ¡Suscríbete al 343-455-3726